¡Buenos días chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo. Esta semana es muy especial porque es el cumpleaños. Sí, nos vas a hacer más mayor. Y bueno, nosotros estamos esperando el autobús que ya va por ahí bien, así que nos vemos esta tarde. Bueno chicos, ya estamos en casa y mi plan de esta tarde es probarme ropa de verano. ¿Por qué? Y la mía también. Sí, la mía también. ¿Por qué? Porque veréis, ya queda poco para el verano, bueno, todavía queda bastante. Pero para ir pensando qué cosas me voy a llevar al viaje de este año, que por cierto todavía no os lo he dicho. En el vídeo pasado os dejé unas pistas de dónde íbamos. Pero bueno, aquí tengo una caja entera. Y aquí pantalones y bañadores, que aquí no está todo. Sí, pero... Mira qué poca ropa tengo de verano. Sí, yo es que el año pasado ya rellené mi armario de ropa de verano, así que me parece que este año no me he comprado prácticamente nada de verano, porque el año pasado ya rellene bastante. Así que no hace falta comprar más. Y bueno, pues ahora como el año pasado rellene, pues este año puedo elegir qué me pongo para adaptarlo a mi estilo actual. Vale, así que vamos a probar los outfits. Y así cogemos esto para el verano. Yo he probado toda la ropa y ahora vamos a comer hamburguesas. Y los outfits ya los veréis cuando vayamos al viaje, ¿vale? Mirad qué bueno, toda la verdurita aquí cortadita, el pan, las patatitas, los filetitos, los pepinillos, la salsa... Y después a descansar, que mañana va a ser un día bastante largo. Así que ya os iré diciendo. Mirad chicos, hoy es miércoles y está lloviendo. Así que se ha derretido bastante, se ha derretido bastante nieve esta noche. Por la lluvia, básicamente. Y mirad, o sea, es que ha cambiado el paisaje un montón. Y es que este año la nieve ha empezado a derretirse muy muy tarde, ¿vale? Bastante tarde, pero cuando ha empezado ha sido súper rápido. O sea, empezó la nieve a derretirse hace más o menos unas tres semanitas. Digo, derretirse a que ya se puede empezar a notar que hay menos nieve, ¿no? Entonces, lo que hace el quita nieve es pasar cerquita como de... Aquí para que toda la nieve... Porque antes aquí había un bulto bastante grande, ¿no? Entonces el quita nieve lo que hace es echarlo más para allá, echarlo más a la cuneta, para que cuando se derrita, no se inunde la carretera, es lo que se inunde, sea la cuneta. Entonces esta parte, como veis, se ha derretido mucho más rápido porque el quita nieve le quitó la nieve que había. Y bueno, pues aquí todavía queda, pero si nos damos cuenta, por ahí ya se ha derretido bastante. ¿Veis? Y eso, que se ha empezado a derretir súper rápido. Y... Pues eso. Y está lloviendo. Bueno chicos, ahora hemos venido a la piscina. Hemos tejado a Noa y mamá que se van a hacer las uñas y las cejas. Y después tenemos un concierto de acordeón de Noa. Y también vamos a intentar hacer la compra, así que... Tenemos la tarde, un poquito. Es complicada. Pero bueno, aquí está la piscina. Bueno chicos, ya hemos salido de la piscina. Y ahora vamos a ir a recoger a Mamá y Noa, que ya habrán terminado. Y vamos a comprar algo porque tenemos un poco de hambre. Después vamos a ir a ver el concierto de Noa de acordeón. Y vamos a hacer la compra. Y... Ahora vamos a ir a hacer la compra, que nos ha acabado ya su concierto. Y ya a casa que ya se está haciendo tarde, ¿eh? Hemos hecho la compra. Mirad, por ahí está. Por ahí detrás del prisma está el atardecer. Y... Hemos comprado ingredientes para... Para hacer la tarta de cumpleaños de Noa. Chicos, hoy estamos a... Un charco. Hoy estamos a jueves. Y mirad cómo de derretida está ya la nieve en nuestro jardín. En que ya se ve casi todo el suelo por aquí. Están saliendo ya las plantitas que había. Ya tienen que empezar a crecer para que se ponga todo esto verde para el veranito y la primavera. Y ahora quería ir al lago porque... Si lo veis por aquí... Está también bastante derretido. Y quiero ir a verlo. Ay, mirad cómo es... Esto es verde derretido ya todo. Ay, mirad. Aquí está nuestra terraza que no sé si... Antes de que se derritiera... O sea, antes de que hubiese nieve la visteis. Antes aquí había una montaña gigante de nieve. Y ya solo queda esto. De aquí también se está derritiendo. Aquí está nuestra... Terracita. Y... Vamos a ver. Por ahí... Eso es el lago. Que se escucha un poco de corriente del agua. Así que vamos a ver. Mirad, como aquí estaba compactada la nieve. Porque aquí era nuestra pista de... Trineos. Aquí todavía esto va a tardar un poco más en derretirse. Porque está compactado. ¿Veis? O sea, aquí no me hundo. Aquí sí. Uf, y no sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí. O sea, me hundía en toda la nieve. Y tengo ahora... Las botas por dentro llenas de nieve. Pero bueno. Aquí estoy. Mirad cómo está derretido. A ver. No voy a andar mucho por el lago porque... Está derretido básicamente. Pero voy a intentar ir a la orilla. Creo que es por aquí. A ver. Vamos a ponernos en... Esa roca de ahí. A ver. Aquí creo que empieza ya. Ahí. Ya estamos en el río. Aguanta bien, ¿eh? O sea, no... No se escucha que cruja. Y... Ahí vamos a... Intentar andar lo máximo posible. Aguanta por ahora. Es que tened en cuenta que había un cacho de... Un metro de hielo. O sea... Yo creo que por lo menos hasta el fondo estará congelado todavía. Porque si os fijáis todavía... Hay nieve todavía aquí. Y... Las pisadas no se... No se mojan. Así que todavía... Aguanta. Pero se escucha la corriente del... Del lago por abajo. Bueno, esto es un río-lago. ¿Vale? Porque viene de ahí. Y sale por ahí. Pero es bastante grande para ser un... Un... Un río. Así que... Lo llamamos un... Uy, aquí casi me hundo. Un lago. Voy a tratar ir hasta ahí. Hasta que ya vemos que se quita la nieve. Pero así con cuidadito. De todo más que si se rompen tampoco pasa nada. Porque el agua no ha llegado... Más o menos por... Por menos de la rodilla. Así que tampoco pasa nada. Bueno, aquí ya... Vemos que ya se empieza a mojar la pisada. Entonces aquí hay que tener ya... A ver, voy a tirar nieve. Ahí, mira. Hay muchísima agua ahí. Ahí no se puede ir. ¿Veis? Hay muchísima agua. Vamos a coger una piedra. La tiramos. Y a ver qué pasa. Porque a lo mejor ni siquiera aguanta... La piedra. No he encontrado piedra, pero he hecho una bola de nieve. Y la vamos a tirar a ver qué... A ver qué pasa. Pues no pasa nada. A ver, de todos modos. Vamos a ver. A ver. No aguanto todavía. Que aquí no pasa nada, ¿eh? O sea, estamos aquí... Al ladito de la orilla. ¿Sabéis? O sea, es que si nos caemos... Es que no pasa. Mira. No, no pasa nada. A ver. A ver. Me voy a montar... El peso. Bueno, aquí ya... No pasa nada. Esto... Eso puede andar todavía. Aguanta. Pero... Se está derritiendo bastante. Venga, vámonos. Ahora la ha vuelto otra vez. Es que es súper complicado porque... Te hundes bastante la nieve. Mirad, chicos. Mañana es el cumpleaños de Noah. Así que hemos preparado dos tartas de sándwich. Este es para... Para cenar ahora. Mirad que una pinta. Es de salmón. Y también hemos preparado tortilla de patatas. Y la tarta que está en la nevera. Yo también voy a cenar un poco de paella que sobró de ayer que creo que no os grabé. Y os quería enseñar porque ayer en gimnasia me hice daño en el dedo y tengo ahora el dedo este. El dedo gordo. Como súper hinchado por aquí. No sé. Súper raro. Y también habían hecho bombones de chocolate y plátano. Y yogur. También para el cumple, pero han salido un poco mal. Así que lo vamos a comer ahora. Hoy ya es el cumple de Noah. Y ya han venido sus amigas que se han ido a jugar un ratito. Ah, vale. Se han puesto a poner el globo fuera. Y mirad cómo está esto. Así decorado. Yo he puesto estos globos y estas cosas. Y ahora os enseño más cosas de la fiesta. Bueno, chicos. La fiesta ya está acabado. Y ahora estamos enfriándonos de la sauna. Que mirad que siempre después de la sauna. Siempre nos venimos aquí a la terracita esta. A refrescarnos un poco. Y hoy sí que hace bastante frío. Hoy hace más frío de lo normal. Porque hoy ha hecho, han bajado un poco las temperaturas. Pero normalmente se está aquí genial. ¿Sabes? Antes que nos gusta venir aquí a relajarnos. Bueno, chicos. Ya es domingo. Y ayer en la fiesta nos lo pasamos muy bien. Y eso. Hoy se quedaron las amigas de Noa a dormir en casa. Y ahora estamos dando un paseíto por aquí. Por esta mina que tenemos al lado de casa. Que, bueno, solemos venir aquí a andar. Y... Hace muy buen día. Hace sol. Y ahora vamos a ir a casa a preparar la comida. Y... Eso. Vamos a descansar. La fiesta de ayer. Y... La fiesta de ayer. No. 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 Gracias por ver el video.